¿Qué hacen parecitos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido muy bien Y que le hayan pasado súper bien, que les haya servido el último vídeo y que les haya gustado, obviamente El día de hoy tenemos una nueva guía, esta vez tenemos la guía del Club Nocturno en 2023 En todas las actualizaciones y más en esta semanita que está en descuento para que aprovechen, ¿ok? Primero que todo tenemos que irnos a Maze Bank for Closers y tenemos que pues entrar Acá vamos a dirigirnos a Club Nocturno, a Clubes Nocturnos y acá vamos a comprar el que queramos Como pueden ver están en descuento, yo en este caso me voy a comprar este o este, la verdad me da igual O si yo creo que me voy a comprar este porque son 858 mil y si pues no tienen mucho presupuesto Se compran este que este es el más barato que hay En la sección pues ya para personalizar nuestro Club tenemos cosas estéticas y pues nos vamos a ir al nombre Club Pero que eso nos importa y en el sótano, eso nos va a ayudar para, o sea digamos cada nivel Digamos de estos, el nivel 2345 nos va a ayudar a tener más producto o más mercancía por decirlo así Y pues que nos ayude a producir más, esto es un negocio pasivo, es importante saber esto que esto es un negocio pasivo Como pueden ver esto también está en descuento Así que pues aprovechen, yo creo que me voy a comprar dos niveles, entonces pues para que sepan Y acá esto también está en descuento por si se lo quieren comprar, que yo no lo doy necesario en estos momentos Al final me lo terminé comprando así, lo voy a comprar así porque pues está muy barato la verdad Entonces acá pueden colocarle cualquier cosa de estas pero lo que les digo es estético Yo no le voy a colocar nada, voy a comprarlo 1.671.214 dólares Así que vamos allá La mitad de mi presupuesto y ya tenemos un nuevo contacto que se llama Tony Vamos a dirigirnos a pues donde lo hayamos comprado y pues nos veremos allá Bueno gente ya que estamos acá vamos a dirigirnos a nuestro computador obviamente Y pues vamos a sentarnos Para eso nos tendremos que registrar en seguro ser fue en el club de moteros Primero tendremos que hacer dos misiones Las dos son preparatorias, una es de personal y la otra de equipo Vamos a hacer primero la de equipo Bueno gente ya que estamos acá tendremos que coger este bus Pues como pueden ver tiene gente arriba bailando y bueno tiene unas tarimas arriba Que en esta misión no tendremos que hacer nada Solo coger el bus e irnos Ni siquiera tendremos que disparar ni nada de eso Solo vendrán a pegarnos dos con puños pero pues nada más Y ya solo lo tendremos que llevar pues hasta el club nocturno donde lo hayamos comprado En la siguiente misión la de preparatoria de personal Tendremos que ir a recoger a tres personas creo que son en diferentes partes pues del mapa Y pues hay una parte que se pone bastante buena Así que pues para que la hagan y no pues no les voy a spoilear obviamente que es lo que pasa Pero digamos que se puede torcer un poquito lo que parece tan fácil Mientras la voy a hacer Voy a recoger a las personas Que volvemos cuando piense lo bueno de como ganar plática Bueno gente una vez que te hayamos terminado las misiones de pues las dos preparatorias Bueno nos va a aparecer cada hora más o menos un main como este O creo que es cada vez que entremos al club nos va a aparecer un VIP como este En este caso pues nosotros lo podremos llevar Y pues nos darán algo a cambio Solo entonces le tenemos que dar flechita derecha Y pues llevarlo obviamente a donde nos piden Bueno gente ya que lo hemos dejado en el hospital Como pueden ver me pagaron 10.500 dólares Y la fama de nuestro club habrá aumentado Que por cierto eso es otro tema importante pues para ganar dinero En el club nocturno valga la redundancia Vamos a ello Listo gente ya en el club nocturno podemos ver esta barrita O en afuera nos aparecerán esas barras moradas Y pues para reabastecer la barra por decirlo así Para mantenerla Pues primero que todo podremos hacer lo que hicimos ahorita Será llevar VIPs a sus casas O bien podremos llevar O sea podremos echar gente de nuestro club nocturno Otra de las formas es con los DJs residentes Ok Cada que contratemos digamos yo estoy con Solomon Y este pues me dio toda la fama al tope Si yo quiero contratar a Taleofaz Pues me va a costar 100.000 Y nos va a rellenar la barrita al tope Ok Pero esto solo es una vez Digamos yo contrato a este Este y voy quiero volver a contratar este Nos costaría 10.000 Y no se llenaría toda la barra Se llenaría solo un fragmento Y la otra manera Digamos que esta es la más vaga y perezosa que hay Pero pues también nos va a llevar un coste grande Y la otra es esta Para promocionar nuestro club nocturno Nos va a dar Nos dirá ingresos diarios actuales Que en este caso que están por dos creo Es 100.000 dólares Si no es así Serían 50.000 dólares cada 48 minutos Estas misiones son bastante fáciles Podemos darle desde acá O también podremos llamar a Tony Que eso es lo que voy a hacer ahora mismo Podremos llamar a Tony pues para que nos dé Un trabajo Bueno ya que estamos acá afuera Vamos a irnos a contactos Y vamos a buscar Tony Este mismo Ok Y acá cuando nos conteste Nos aparecerá Gestión del club nocturno Y pues uno podrá solicitar la misión Desde acá Y ahí como pueden ver Aparece el porcentaje de Llenado de la fama O de la barrita Y pues son misiones bastante fáciles Puede ser destruir otras Otras cosas de algún club nocturno Recoger trabajadores O cosas así Bueno seguimos con la parte Que más nos produce en este negocio En gestión del almacén Y acá pues nos van a aparecer Estas cosas En los técnicos del almacén Es bastante caro Y pues tendremos que contratar uno Cada uno pues para asignarle una tarea En nuestro club nocturno Como pueden estar viendo Acá encima de cada uno Los precios Ok Seguimos con otra de las cosas Más importantes Que pues este viene gratis Al menos viene uno gratis Pero acá tendremos que Acá viene el gasto mayor De nuestro dinero Tenemos mercancía y cargamentos Es el negocio de Segurosurf De mercancía especial Equipo de casa Es el búnker Importaciones sudamericanas Es la coca Investigaciones farmacéuticas Es el negocio de meta El productos orgánicos Es el de pues las plantas Fotocopia e impresiones Es el de documentos falsificados Y e imprenta de billetes Es el dinero falsificado Ok Acá como pueden ver Se nos va a ir bastante dinero Porque tendremos que comprar Cada uno de estos negocios Pues para poder empezar a producir Ok Ok gente En este caso Sin el por dos Les voy a decir el precio Sin por dos En mercancía y cargamentos Por cada producto Por decirlo así Es 8.570 dólares En equipo de casa Por cada producto Son 7.500 dólares En importaciones sudamericanas Son 13.500 dólares En investigaciones farmacéuticas Son 11.500 En productos orgánicos Son 6.075 En fotocopias e impresiones Son 5.400 Y en imprenta de billetes Son 3.450 dólares Y pues acá Si quieren aprovechar Para contratar Uno u otro Y pues yo voy a Contratar este Este men Para importaciones Sudamericanas Pues para que se ponga A producir la mayor Parte Pues que sea Más ganancia Ok Por cierto Gente que va a aclarar Que en estos negocios Siempre van a seguir funcionando O sea Uno los puede dejar Produciendo Tranquilamente Lo único Es tenerlos abiertos Como pueden ver A mi no me aparece Fotocopias e impresiones Pues porque yo no lo tengo comprado Pero pues Igual no lo va a comprar Pero a mi si me interesa Al resto de negocios Acá pues tienen que elegir Sus 5 técnicos Y los van a comprar Al negocio que más les produzca Yo lo único que tengo Lo puse en donde más me produce Ok Bueno gente En el sótano V1 Como pueden ver Estar viendo allá V1 Tendremos los vehículos De reparto Ok En este caso Siempre nos van a regalar Siempre Siempre nos van a regalar Esta camioneta Que pues Es bastante buena Que pues no sirve Pues para repartir La mercancía Obviamente A todos estos carros Les podremos poner Mejoras Obviamente Pues para que sean Mejores Como en este caso Podemos ponerle Protección Protección ligera Protección Reforzada Y protección pesada Podremos ponerle Armas Minas de proximidad Y armas Pues como torretas Y eso Como pueden estar Viéndolo acá Que pues yo no le voy a poner Nada aún Porque todavía No tengo que hacer Mi primer venta Ok Acá la podemos poner A nuestro gusto Ok En este caso Pues tenemos No solo tenemos Este coche Tenemos más coches Y pues nos tendremos Que venir a Warstock Cache and Carry Y tendremos Estos dos El mule personalizado Que es un camión Normal Ok Y el siguiente Que tendremos Será el Ponder Que lo mismo Se les puede Comprar mejoras Armas Y minas Lo que quieran Ok Esta nos va a servir O sea Entre más cantidad De suministros Tengamos Más O sea El otro carro Lo tendremos que necesitar Esta creo que Solo le caben 90 productos Del otro De 90 a 100 y pico Y el otro De pues De ahí para arriba Ok Esta es la más La más Lo que Que puede cargar Más poquito Pero bueno Pasemos a la parte De la producción De los productos Que dirán Pues es que Ya sé Los carros Y todo eso Pero Pues necesito Producir Ok Vamos a irnos Afuera del garage Bueno como Primer parte De producción Lo único Que tendremos Que hacer Es esperar Pero pues Ahí nos vamos A demorar Muchísimo Tiempo Ok Eso no es Rentable Pues para nosotros Que queremos Producir Rápido Tendremos Que coger Un carro Cualquier Cosa Y vamos A irnos A donde Dice Johan Ok Vamos a marcarle A este señor Que por cierto Para que nos Aparezca Tendremos Que visitar El sótano 2 Que es pues Para ver Las existencias Y todo eso Y acá Cada vez que lo Llamemos Nos dirá El nivel De existencias Actuales Y pues El valor Actual Pues para que Tengamos Más o menos Así Una idea Vamos a darle Obtención De productos Que es como Una mini Batalla comercial Pues para nosotros Solos Y pues nos mandará Una ubicación Y tendremos Que ir A por ella Ok Listo gente Como pueden ver Me dieron 27 mil dólares Y el valor De los productos Pues subió A 20 mil dólares Entonces pues Pueden estar Haciendo cuentas Y más o menos Las misiones Son un poquito Complicadas Pero pues nada Del otro mundo Ok Entonces pues Bastante bien Y ahora pasamos Pues con la última Parte Que es la que Nos va a Gastos O sea Nos va a hacer Otro gasto Este es de los negocios Más caros Que hay en este juego Pero pues como pueden ver Ahí me produjo Ok Vamos a irnos A las mejoras Las mejoras de equipo Pues como pueden ver Están en oferta Que en la mejora de equipo Nos va a ayudar Pues para Producir más Y acumular productos Más rápido Que pues esto Nos ayuda a generar Plata más rápido Que ustedes dirán Un millón Cuatrocientos Veinticinco mil Es muy caro Es caro al principio Pero a largo plazo Es bastante bueno Nos ayuda a recuperar La inversión Bastante rápida Ok Entonces pues esa Ahí si es bajo Su decisión En personal Esta nos ayudará A reducir Pues la pérdida De fama Del negocio Y pues Por si O sea Es lo único Que nos va a servir Cuatrocientos Setenta y cinco mil dólares Está en oferta Trescientos Ocho mil Setecientos Cincuenta Dólares Y la de seguridad La peor de todas No se la recomiendo Para nada Ok Esta no se la compren A mi En el GTA V de Play Me atracaron Esto Bueno Me hicieron una redada Una vez Como en tres años Entonces pues No lo compren Una vez En tres años Por seiscientos Nueventa y cinco mil dólares No lo hagan No gasten su dinero En esto Ok Aunque ahorita Estén en oferta Pero igual Son cuatrocientos Cincuenta y un mil dólares Que no nos Que nos van a servir Por otras cosas No se la gasten En esta Ok En serio Se los digo Solo me ha pasado Una vez En tres años Que duré Con el club nocturno Las que les recomiendo Equipo Y personal Y bueno Esta sería Toda la guía Ah bueno Otra cosa Cada vez Cuando ya vayan A vender su Producto Que esto es Muy dependiente De como ustedes Tengan su Gestión del almacén De Si Tienen De algunos Trabajadores Si tienen Todos los negocios Entonces no va a decir Precio fijo de ganancias Porque pues va a depender mucho Pero Por cada Si venden un millón Este Tony se va a llevar El diez por ciento O sea Cien mil dólares Siempre se va a llevar El diez por ciento De lo que vendan Entonces pues Para que lo tengan ahí No es mucho Para lo que se gana Y pues me parece Uno de los mejores negocios O sea Cuando ustedes ya tienen plata Es de los mejores negocios Pasivos que hay Porque esto es un negocio Pasivo la verdad Pero bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido De mucho Y que aprovechen Esta semanita Pues para poder Comprarlo Ganar dinerito Y bueno Pues nada más que hablar Un saludito a todos Y nos veremos En la próxima Bye 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 bye